Quítate que llegó la Taiwan Boca Cris-crá Pris-pras-pris-pras-pris-pap ¿Sabes que era la mejor hermana del mundo? Tengo que ir a la Raúl ¿Por qué tú siempre andas con él? Mira, últimamente no tenía familia, su padre es mi amiga Mira, tengo que irme a ver David Bueno, sí, ¿no? ¡Arranca a trabajar! Limpiado ¿Oíste? No, no puede ser mi recingado Yo tengo que irme de aquí ya Para mí solo son 90 millas, están cerquitas Tras anden eso Nada, es que tengo un trinidad ahí Al ciclo de ese río Oye, con esto usted puede cruzar el río de 90 millas sin problema Tú te ibas a desaparecer y no me ibas a decir nada Yo tú no confías en mí, ¿verdad? Ustedes van a estar sudando en una cocina igualita a la de Cuba Bueno, ya mía, por lo menos nos van a pagar bien ¿Y qué? Y cuando tú eres enfermo, por lo menos en Cuba teníamos medicina gratis, ¿no? ¡Mía, no! ¡Mía, no! ¡Mía, no! No puedo hablar a esa gente. No, pero Aile, tú estás loco. Si siempre fue el plan irnos juntos, ¿cómo me voy a ir solo?